Bueno, este año presenta la particularidad de que por los hechos todos conocidos la universidad ha estado trabajando en una alternativa de inscripción para que se lleve adelante de manera no presencial en resguardo de la salud de los aspirantes en primer lugar y de los trabajadores no docentes y demás integrantes de la comunidad universitaria como también compañeros de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de manera que en esta oportunidad toda la inscripción se va a desarrollar de manera virtual a través de la página web de la institución se va a anunciar a partir del 9 de noviembre el link que va a permitir que todos los aspirantes puedan elegir nuestras carreras, preinscribirse enviar la documentación a través de un formulario, un sistema informático que se está terminando de poner a punto y luego a través del mail se van a poder resolver distintas cuestiones vinculadas con algunas dudas o documentación faltante que después a través del tiempo los aspirantes puedan ir entregando a posteriori El cierre de las inscripciones opera el 24 de diciembre de este año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!